Música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besar desde que se acabe Baila, baila, baila Vole música Pa' que esto no pare Baila, baila De la luna que estaba a lectura En el rollo de inglés Dame chances Ayer le prometí Con la luz a ella ola De tu presunto de patas Digo que sí De chazo va a ser entregado Casi todo ha sentido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Y estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas No tienes dedo para dar tu alivio Baila de bala Con el mar luces Y otra buena reacción Debe ser mujer Con los recuerdos Ya que partigo Lo reconoce Soy un ladito Veinticinco horas Yo no sé Sé que tienes razón Pero que algo sí la probé Ven amor Ya solo has entregado Casi todo ha sentido Yo no te queda nada Yo soy tu único amigo Yo soy tu único amigo Y estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas No tienes dedo para tu alivio Y ella te baila Y ella te baila No te doy luces Para su creación Y ella se luce Y dos recuerdos De aquel cuartigo No hay recuerdos De aquel cuartigo Lo reconoce Soy un ladito Y veinticinco horas ¿Cómo te clave ¿Cómo te clave ¿Cómo te clave Y ella se luce Fortale